Música En temas especiales a continuación hablamos acerca de los sueños extraños en el siguiente reporte. Su nombre científico le parecerá muy raro, inclusive para muchos entendidos en la materia, el campo de la investigación en este sector no está del todo descubierto. Hablamos de las denominadas parasomnias. ¿Usted quiere saber qué son estas? Acompáñenos. Para este tema decidimos conversar con nuestro especialista, el psicólogo clínico, el licenciado Percy Barba, quien primero nos va a esclarecer qué son las parasomnias. Bueno, son aquellas alteraciones que tienen las personas en las cuales no pueden dormir en la noche, tienen algún problema, eso significa las alteraciones. ¿Esto ocurre muchas veces cuando están en el sueño mismo? Sí, ocurre generalmente cuando están en el sueño. Y estas parasomnias se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, las personas que se despiertan en la madrugada y se sienten desconcertadas y descontroladas tienen la parasomnia del despertar confuso. Otra que también es muy conocida son las parasomnias que sufren los sonámbulos. También es un trastorno, ¿no? Que es cuando la persona agarra en la noche y se despierta y empieza a andar, ¿no? Andar por, ¿no? Se levanta la cama y está durmiendo, pero está andando. Entonces es un trastorno que, lógicamente, que también tienen que hacer un análisis con el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo para ver las causales. Otra parasomnia son aquellas denominadas los terrores nocturnos, que se caracterizan por tener dentro de esta gritos de la misma persona que lo está sufriendo. Son situaciones de terror intenso, miedo que tiene la persona y el otro día no se recuerda, ¿no? ¿Verdad? La persona de lo que sucedió. Entonces es muy importante que hay que analizar, este, generalmente, las causales es cuando la persona ha visto muchas películas de miedo, generalmente, ¿no? Muchas películas de miedo, de terror, o ha tenido algún trauma, un asalto. Otra parasomnia son las conocidas como las pesadillas, que son sueños que traen mucho miedo, que la mayoría de las personas las han sufrido alguna vez. Miedo a perder a mis familiares. ¿Es la mayor pesadilla que tuve? Es una vez cuando me fui a un cementerio a sacar un hueso que necesitaba, y esa noche tuve unas pesadillas muy graves, muy fuertes, demasiado fuertes, que marcaron toda mi vida. Y por último están las parasomnias del sexomnio, que esto está relacionado al tema sexual. Escuche. Bueno, eso es una característica en la cual la persona se despierta y tiene un impulso a lo sexual, digamos, ¿no? A buscar una relación sexual con la pareja. Bueno, esos casos casi no, es muy mínimo que se da. Y bueno, ya saben, estos trastornos del sueño, en su mayoría, según los especialistas, están relacionados con temas de estrés, depresión, inclusive con problemas que no se pueden superar por la persona. Es por ello que es importante ver cuál es el problema y buscarle una solución. Gracias.